Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como encontrar mi dispositivo móvil perdido en casa si está en silencio. Es normal que cada tanto no sepamos en donde dejamos el dispositivo móvil. Generalmente cuando buscas unos minutos, terminas encontrándolo. Y aunque perderlo en tu casa no es lo mismo que cuando te lo roban, en esta ocasión en particular te voy a enseñar un método bastante efectivo para encontrarlo. Aunque también lo puedes usar en caso de que te lo roben o algo por el estilo. Y esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, ya que no saben cómo localizar su teléfono móvil. Y en esta ocasión en particular aprenderemos cómo. Dicho esto, comencemos. Pues bien, déjame decirte que perder el teléfono móvil en tu casa es algo mucho más común de lo que crees. Ya que te puede ocurrir que estás realizando cualquier tarea y olvidas dónde lo pusiste. O alguien lo ha movido de su lugar sin darte cuenta. Por esa misma ocasión vas a necesitar localizarlo cuanto antes. Lo primero que debes hacer es ingresar a tu computadora y una vez acá simplemente te vienes a la parte superior derecha en tu perfil. Luego le das en gestionar tu cuenta y una vez acá en la parte izquierda te vas a venir a seguridad. Una vez que estés acá simplemente debes buscar la opción de localizar tu móvil. Está en la sección de tus dispositivos y acá vas a ver la opción de buscar un dispositivo perdido. Simplemente le das ahí. Simplemente le das allí y acá seleccionas tu dispositivo. Y una vez acá te va a aparecer la localización exacta de tu dispositivo móvil en caso de que tengas el GPS activado. Si no, simplemente puedes reproducir un sonido y listo. Lo vas a poder escuchar en tu casa sin problemas. Y tú, ¿pudiste localizar tu dispositivo móvil perdido? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias!